Amigos de la Fiesta Brava, mucho gusto en saludarlos Resulta verdaderamente increíble, inexplicable como un hombre que se juega la vida delante de un toro De pronto, por X, Y, Z, razones que se desconocen toma la salida falsa y termina con su vida Nos referimos al matador Mario Vilar de Aguascalientes quien el pasado domingo 10 de este mes de junio en su casa, aquí en Aguascalientes tomó esa decisión ¿Por qué? No lo sabemos Nunca se sabrá, ya que ya está en el cielo de los toreros sabrá por qué lo hizo Y nosotros un poquito deduciendo, sacando conclusiones que no son las oficiales, por supuesto que creemos que el motivo no fue Taurino ¿Por qué? Porque unos días antes de este fatal desenlace platicamos con él y nos contaba que se estaba preparando con mucho ánimo que estaba yendo al gimnasio, que estaba haciendo sesiones de yoga sesiones de estiramiento muscular para no estar muy varado por lo del gimnasio entrenando de salón, estaba yendo al campo ¿Por qué? Porque tenía varios contratos por cumplir durante julio y agosto tenía portorear en el estado de Hidalgo, en el estado de Tlaxcala, en el estado de Puebla en el estado de Veracruz tenía varios compromisos portorear y todo con miras a una preparación de cara a la próxima temporada grande internacional 2018-2019 en la monumental plaza de todos México Entonces, otros factores, otros elementos fuera de lo Taurino me parece que fueron los que causaron esta terrible decisión de Mario Aguilar de optar por la puerta falsa y eso nos trae a colación también otro deceso muy sensible como aquel el de aquel 12 de noviembre de 2003 cuando a las redacciones de los periódicos llegó la noticia de que el matador David Silvetti también se había quitado la vida en su rancho ahí en Salamanca, Guanajuato en el rancho Villa de Santiago no sabemos cómo descifrar lo que hay en la cabeza o en el cerebro de un torero que se juega la vida domingo a domingo y que de pronto decide quitarse la vida el hecho está consumado se le va a extrañar muchísimo a Mario porque era un estupendo torero y que le hicieron falta las oportunidades eso ni hablar que le hizo falta apoyo también pero bueno la decisión la tomó ya está arriba con muchos de los toreros que están consagrados allá en el cielo y hasta allá le recordamos a Mario que cuando la inteligencia humana y la irracional belleza animada se conjuga en la arena surge el torero arte y bravura en escena hasta la próxima